¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Por si tenéis dudas. Si has jugado como yo, yo le eché 100 horas en Epic en Early Access, te pasan la partida de la Epic a Steam, lo cual es maravilloso. Solo que yo borré la partida. Dije, mira, la 1.0, quiero un archivo nuevo, quiero empezar totalmente de cero y disfrutarlo enteramente con mi gente en Twitch y, si queréis, con vosotros. ¿De qué manera? Pues podéis venir todos los días de esta semana a Twitch, ¿vale? A partir de las 6, 6 y media de la tarde, más o menos. Y es hora de España. Y luego, seguramente, lo resuba todo al canal secundario, que es donde subo la serie de Darkest Dungeon. Bueno, estoy subiendo un vídeo aquí, simplemente para contaros del 1.0, hacer una run, enseñarosla y, si os gusta el juego, pues pillarlo, como siempre hacemos, ¿vale? Me gasto el dinero yo para que tú no tengas que hacerlo. Y los directos completos de todas esas runes los resubo al canal secundario, que es donde tengo la serie completa de Darkest Dungeon 2, que hay como 20 episodios, ¿vale? Por si queréis verla. ¿Qué más estaba diciendo? Muchos cambios en 1.0, muchísimos. Para bien, casi todos. Bueno, diría que todos, realmente. El cambio de las carreteras es el que menos me acaba de gustar del todo, pero está bastante guapo también. Y... nada. Eso, que estáis todos invitados a venir por las tardes. Si queréis disfrutar conmigo en directo. Y si no, pues lo resubiré todo, ya sabéis, al canal secundario. Hoy vamos a hacer una run, ¿de acuerdo? Me apetece continuar. Y hablamos un poco sobre el juego. Estoy en el primer acto, la negación, ¿vale? Son 5 actos. En el Early Access solo había 3. La negación... No me acuerdo cómo se llaman los otros dos. Había 3. Ahora hay 5, ¿de acuerdo? Tenemos un nuevo personaje, que es el Flagelante. Mitiquísimo personaje del Darkest Dungeon. Tenemos un boss extra también, un sub-boss extra, que es la muerte. Y hay muchos cambios. Han mejorado algunos personajes, como a las altatumbas. La han mejorado bastante. A las altatumbas le han mejorado un montón. Le subieron, creo que, el daño de todas las habilidades, lo cual es una locura. A las rebeldes también le han bufado. Y... No sé si a la besta. El Flagelante está cojonudo. Pero bueno, como veis, he perdido todo el avance que llevaba. Yo tenía mejorado todo, prácticamente. Tenía mejorado a todos los héroes, a tope. Y tenía desbloqueado, creo, casi todos los ítems. Pero bueno, vamos a darle. Darkest Dungeon 2 es un roguelike, ¿vale? Estrategia por turnos, combates, etcétera, etcétera. Una ambientación y un apartado artístico increíble. De lo mejor en juegos indies. De lo puto mejor que hay. Es un juego difícil, es un juego exigente, es un juego cruel. Y a veces injusto. Negación. Primer capítulo. Pero que en cuanto te metes en este mundillo, en cuanto haces click y empiezas a disfrutarlo, a darte cuenta de lo que te ofrece y de lo que tú eres capaz de dar a él también. Te vuelves loco, ¿vale? Es muy maravilloso. Las runes son largas. El primer acto lo han nerfeado, por cierto. Antes tienes que recorrer tres regiones, ahora solo basta con dos. Antes tienes que matar un boss para poder ir a la montaña, que es el boss final del acto. Ya no tienes que hacerlo. Y han cambiado también ciertos enemigos y demás. Os voy a mostrar el flagelante, que es el nuevo personaje. A mí particularmente me encanta. Me parece muy, muy, muy competente. Lo tengo casi maxeado, por cierto. Lo tengo casi maxeado. Me falta un recuerdo extra, nada más. Que te desbloquea las dos habilidades, que son imperecedor y necrosis. Yo mi equipo, tío. Así que si voy así, me faltará el Highwayman. Puedo jugar de esta manera también. No me convence del todo, pero es que no tengo como meter combo. Esta composición no es muy buena. Es que el flagelante... Mi combo favorita es esta, ¿vale? Esta es mi combo favorita. Me encanta. Porque tenemos frontlane, ¿vale? Tenemos un tanque delante. Que también lidia con el estrés, el suyo propio. Y se cura también a sí mismo. Y mete mucho daño, muchísimo. Aprovecha los combos que mete él. Los combos es una habilidad. ¿Veis esa calavera llameante en azul? Esto es un combo. Y lo que hace es potenciar otras habilidades. Si tú metes ese combo a un enemigo, luego esta habilidad, por ejemplo, la scisión, no es que haga más daño, pero no fallas nunca. ¿Vale? Porque él, al ser leproso, puede empezar el combate ciego. Y si tiene combo, no fallas nunca. Luego el highwayman, el forajido, tiene muchísimo daño, sobre todo en backlane. ¿Vale? Y también puedes arrancar con esto, poniéndolo delante con el disparo que me arropa. Que me encanta ese combo. Luego él tiene la tonada, que lidia con el estrés del equipo. Mete los combos, mete sangrados, le da potencia de ataque a los compañeros. Y luego tenemos la bestal, que mete una bendición de defensa, que es muy buena, la cual también le buffa su ataque, curaciones, disipa debuffos. En fin, a mí este combo me parece súper, súper sólido. De hecho, es el combo, es la composición con la que me he pasado el juego fácilmente, sin perder a ningún personaje. Me he llegado a pasar los tres actos consecutivos sin perder a ninguno de los tres héroes. Porque en este juego, si te pasa un acto, los héroes sobreviven y puedes utilizarlos para el siguiente acto, lo cual es la leche. Esta combo es increíble, ¿vale? Pero es que me gustaría probar el flagelante y enseñároslo, que de hecho está casi maxeado. La pregunta es, ¿qué quitar? Podríamos quitar a este, pero si quitamos a este ya no tendría sentido tener a este. Porque no tendríamos forma de meter combo. Porque tú no aplicas combo, ¿verdad? No, no aplica combo. ¿Tú metes combo? Metes combo atrás. Con esto. A ver, podemos simplemente hacer una run de prueba para que veáis al flagelante y ya. Sin buscar ganar la partida. Aunque se puede llegar al final con esto, ¿eh? Venga, va. Los caminos, por cierto. Los héroes tienen... Bueno, su información. De dónde es bueno y demás. La orientación de dónde es más útil el personaje. Aquí, en las dos últimas casillas. Sus habilidades. Que, por cierto, vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Todos los personajes empiezan con un trade positivo y un trade negativo. En este caso tenemos a SOT de saqueadores. Que eres bueno contra esa clase de enemigos. Si su vida está por debajo del 50%, tienes uno menos de velocidad. Tiene más dos de velocidad ya de base. La velocidad es el turno en el que... O sea, su turno en ataque. ¿Vale? Pues el primero, el último, el segundo, el tercero. Fobia de malgrado. Si luchas contra ellos, tienes posibilidad de ganar estrés. Cuñas y dientes. Si la vida está por debajo del 50%, ganas 10 de crítico. Y si la vida del grupo entero está por debajo del 25%, ganas 25 de daño. Bastante bueno ese trade, ¿eh? Vista nebulosa. Cuando recibes a ellos, te pueden cegar. Con un 15% de probabilidad. Tú, elusivo. Inicias el combate con dos super dodges. Pero tienes posibilidad de vínculo negativo. Y fotosensible. Si la llama está por encima del 75%, inicias el combate con dos de ataque negativo. Esto es muy malo y hay que quitárselo pronto, ¿vale? Bueno, están los caminos. Que los caminos son como las especialidades. Hay tres para cada uno. Aparte, el nómada no tiene nada especial. Y hay tres caminos que lo que hacen es mejorar la habilidad del personaje. Mejorar o debilitar otras. ¿Vale? Pero siempre en pos de algo mejor. Leías la confesora. La confesora te mejora algunas habilidades. No me acuerdo el qué exactamente. Dice que te mejora la mano de luz, la iluminación, juicio y mantra. Mano de luz no la vamos a utilizar. Juicio. Ah, ganamos daño, es verdad. Si aplicábamos esto, íbamos ganando esos tokens. Llame antes. Ok. Y lo otro es el mantra que no la tenemos. Y bueno, ya está. Y luego tenemos las historias. Que las historias son los capítulos que vas haciendo en una de las zonas del juego. Que te desbloca las habilidades, ¿vale? Pero bueno, con eso tengo esto. Contigo iremos con fracotirador. Fracotirador mejora el daño a distancia, como pone ahí. Mejora el daño a distancia un 25%. Reduce el cuerpo a cuerpo un 25%. Tres más de velocidad. Y si utilizas explosión de metralla, ganas daño, ¿no? Contigo iré nómada. Porque no me gusta nada el maniático. Voy a ir con nómada. Y de habilidades te vamos a quitar el aguantar. Y te vamos a poner el más. Y la septicemia me gustaría también, tío. Su curación es muy bueno, claro. Podría quitarme la curación propia. Es muy buena la curación propia. Es bastante buena, curó un 25. Y le da buffo a tus compañeros. Venga, me pongo la septicemia, que es mejor. Y luego contigo vamos a ir con tempestad, que mejora el daño de la sisión. Sisión es tu ataque principal, ¿vale? También te daba resistencia a las mermas, resistencia a la enfermedad. Te quita vida máxima y te quita velocidad. No pasa nada. Esto es para actuar de último lugar. Ya estaría, ¿no? Tempestad, nómada, francotirador, confesora. Vale. Habilidades ya las he ordenado, si no me equivoco. Perfecto. Te quitamos esto. Te quitamos esto. Y ponemos explosión de metralla. Y par controlado. Es bastante bueno estar con la carretera, que nos permite robar bufos. De hecho, vamos a quitar el tajo y vamos a poner esto. Y a ti ya está. Y a ti ya está. Vámonos. 10 minutos preparando la run, ¿sabes? Y esto que he ido rápido. En directo tardamos más. Porque es muy importante qué habilidades te pones, en qué posición colocas a los personajes, qué composición llevas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Importante, tumbad los montículos que encontráis por el camino. Os dan bufos. Bufos no, perdón. Os dan objetos. ¿Vale? La carroza, como veis, se mueve sola. Yo simplemente la muevo de la izquierda y derecha, ¿vale? Aquí tenemos el mapa. Esta es la primera zona, que es como el tutorial. Y hay un combate siempre en la primera zona. Uno solo. Que te da cinco de maestrías. ¿Qué son las maestrías? Ahora os lo explicaré. Por cierto, el narrador es Dios. Vamos a abrir con crítico. Consagración de la fortaleza. La consagración de la fortaleza es un buffo que cuando inicia su turno le da un escudo. ¿Vale? Mass es muy buena. Lo que hace es ganar un town. Y cada vez que te pegan, ganas un token que gana vida. ¿Vale? Pero bueno. Bueno, el flagelante, casi todas sus habilidades, realizan daño y daño a sí mismo. ¿Vale? Es un personaje masoquista. Le encanta hacerse daño a sí mismo y ayudar a los demás, sus compañeros. O perjudicar al rival. ¿Vale? Entonces, mola un montón porque el castigar es un flagelo, pum, al rival. Que aplica daño base. Se hace daño a sí mismo y aplicas peste. Es bastante bueno. Y si lo tienes mejorado, creo que empujas. No, mentira. Empujar es con otro camino. Con el camino del masoquista, del maníaco. La supuración. Eliminas un cadáver y envenenas a los rivales, a los que están al lado. El inmortal. Te hace daño a ti mismo y curas a un aliado. Aguantar. Te metes estrés a ti y le alivias el estrés a un rival. A un rival, a un compañero, perdón. El beso del látigo. Es una cura propia de 25% y le das bufo a un aliado. Lluvia ácida. Daño a ti mismo. Daño a los rivales de la línea de atrás. Y peste. Más, más. Es un bufo que te pones. Te metes taunt para que te peguen a ti. Y cuando te pegan, ganas 3 generación de vida. Sufrir. Es que quitas los perjuicios de un rival. Sangrado, peste o quemado. Y te los pones a ti. ¿Vale? Y cuando la mejoras, los disipas. Es la hostia. Sufrir es muy buena. Y septicemia. Es un ataque de 4 a 8. Que hace bastante, por cierto. Envenenas al rival y te curas. Un 35%. Es la polla. ¿Vale? Vale, podemos intentar pegar a Kingo. Estoy cegado. 50% de probabilidad de pegar. ¿Veis? Tenemos un token de cegado. Que me reduce la precisión un 50%. Y te lo pones aquí abajo. 50% de precisión. O sea. ¿Puedo pegarlo o no? En este caso. Acertamos. Bien. ¡Vale! 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 Resistido. Tenía daño reducido. ¿Por qué? Por el terror. ¡Bien! La scisión. Que es el ataque principal de este personaje. Hay que mejorarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque pega muchísimo. Y segundo. En mejorada. Reduce la probabilidad del 75%. De ganar un token de ceguera. A un 65%. Es un 10% menos. Pero oye. Se agradece. Umbral de la muerte. Umbral de la muerte es un beneficio que tienen todos tus personajes. Que es que te pones. Puedes salvarte del daño mortal. ¿Vale? De hecho tienes una estadística que es esta. 81% de resistencia a la muerte. Si estás a cero de vida. Tienes un 81% de resistir el siguiente ataque que te vaya a matar. ¿Vale? Y esto va reduciéndose con cada puerta a la muerte en la que entres. Los rivales. Algunos. No todos. Todos la tienen. Él la tiene. ¿Veis que tiene un 25% abajo? De puerta de muerte. Ella sin embargo no tiene. Ella si la llegas a cero. Muere. ¿Vale? Repate. Vale. Nos quitamos el tiro encima. Morbid. El narrador es lo mejor de este juego. Aparte del juego en sí. Vamos a hacer una purga aquí. Quitamos el cadáver. Disparo de metralla. Mismamente ganamos daño por el disparo de metralla. ¿Se muere? Se queda uno, tío. Qué mala suerte. Este combate de la primera zona lo han dificultado en la 1.0. Al final del turno puedo ganar velocidad. O si fallo, obtengo... Nah, tío. No me gusta nada. Este combate lo han dificultado en esta versión. Porque ahora me ha dado 5 puntos de maestría. ¿Vale? 5 puntos de maestría. Con esto mejoramos las habilidades. Antes el combate era más sencillo, pero solo te daba 2. Me gusta más así. Me gusta mucho más así. Tiene que picar la nariz. Whisky. No está nada mal esto. Vale. Podríamos meter un whisky. Para aumentar las relaciones. Podríamos tener... 67% de aumentar relaciones. 33% de empeorarlas. ¿Nos arriesgamos o qué? Bien. Más 3. Muy bueno. Esto lo guardo ya. Esto reduce el estrés. Y no tiene nadie estrés. Jefe de maestrías. Habilidades a mejorar siempre. Al menos las que yo mejoro siempre en la primera run. ¿Vale? En la primera taberna. Sisión. Es un 60. No es un 65. Es un 15% menos. De puta madre. La solemnidad es una de ellas también. Aquí vamos a mejorar... La septisemia está cojonudo, ¿eh? Hace bastante daño. Te curas un 50. Esto es buenísimo. Septisemia. Aquí mola mucho mejorarte el apuntar. Porque te da dos toques de crítico en lugar de uno. A ella nada. En principio nada. En principio nada. Par controlado también. Que es el mejor ataque a distancia que tiene. Aunque también ataque con la carretera es muy bueno porque robas tokens. En lugar de quitarlos, los robas. Y... Podríamos poner o solemnidad o aguantar. Por eso no tengo forma de lidiar con el estrés del equipo. Salvo esto. El aguantar. Que no me gusta mucho. Te voy a poner esto. Yo creo el castigar. Castigar. Sí, castigar. Vale. Habilidades mejoradas. Proveduría. Por cierto. Comprar siempre una mascota. Esta serpiente te cura. ¿Vale? Esta serpiente mejora las curaciones. Y acura un héroe 10% después de una zona. Y el perrito. O el lobe. ¿Lo ves? No es muy lindo. Te da resistencia al estrés. Porque hay equipo de lujo. Que equipo de lujo creo que es un tipo de... De objeto equipable. Como estos. ¿Dónde está? Como esto. ¿Sabes? Objeto de combate. Objeto de combate. Objeto de combate. Restaurador. Polvo. Tejido. Partilugio. Brebaje. Creo, ¿eh? Hay unos que son equipos de lujo. Creo. Pero lo mejor de este... El de lobes no es el 10% de probabilidad de vínculo positivo. Eso es bastante bueno. Por eso a mí me gusta. El vínculo positivo me parece sumamente importante. El vínculo positivo es el de las relaciones. ¿Vale? Aquí. ¿Ves que tiene vínculo positivo 0%? Porque están neutras. Su relación es neutra. Cuando sube. Pone simpatía. Si sube más. Creo que es amor o algo así. Pero también puede bajar. Y llegar al odio. ¿Vale? De hecho, estas dos se llevan bien. Esto no. ¿Tú con Balduin te llevas bien? No. No han generado nada. No han generado nada todavía ellos. Vale. Quiero algo más de la proveeduría. Esta llama, por cierto, la han introducido nueva en esta versión. De hecho, creo que la han buffado a 25% de vida máxima. La llama radiante la han introducido en esta versión de la 1.0. Es una llama que facilita la run. ¿Vale? La puedes utilizar para farmear velas. Para hacer run de farmear velas. Que la vela es la moneda con la que progresas fuera de la partida. ¿Vale? Mejoras los héroes. Desbloqueas héroes. Etcétera. Etcétera. Lo que te da es 25% de vida máxima a todos tus héroes. 5% de probabilidad de vínculo positivo. 10% de resistencia a la muerte. 33% de curaciones mientras viajas. Te curas más mientras te mueves. 25% de resistencia al estrés. Y la llama se consume más lento. O sea, es facilitar mucho la partida. Muchísimo. Esto es un modo fácil. Simplemente lo puedes utilizar para farmear velas. No para matar voces. Para matar voces con esto es como... Cagao. Me voy a llevar esto que mejora vínculos. Y esto es bastante bueno. Pero no me voy a llevar nada. Vale. Ya estaría. La urbe en el relijo. ¿Qué me da mejor recompensa? Fracturas del olvido. ¿Qué cojones es una fractura del olvido? Evita el acaparador. Velas de esperanza. Uy, esto es muy bueno. Me da muchas velas de esperanza. Visita un cubil. Vale. Hay que visitar un cubil para poder conseguir esto. En el relijo. Vamos. Aquí salen los vínculos, ¿vale? Cuando se crean. Esto no es una pantalla de carga ni nada por el estilo. Aquí cuando tienen vínculos positivos o negativos, aparecen aquí. Pa, 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 pa. Ya lo veréis. Bueno, chicos, seguimos avanzar. Die en redijo. Vale, un segundo. Ya está, perdón. Joder. Regresar al juego. Vámonos. Torre vigía. Tenemos un templo del héroe justo al final. Qué rico. Hay que ir al templo del héroe y sacar historias. Hay que ir al cubil también. Pero si voy al cubil no puedo ir al templo del héroe. No conecta el cubil con esto. Qué putada. Ah, la ilusión será ir por la derecha. Porque la torre vigía ya me da igual. Lo que me interesaba era esto y esto. Podemos pasar del cubil. Perderíamos tres velas. Quita, bicho. Bueno, no importa. Venga. Las ganamos por aquí. Encuentro de ayudas. Bueno, como veis, el mapa muy Slidespire. Yo creo que ya sobra un poquito explicar el juego, ¿no? La mayoría ya lo conocéis. Elegimos rutas. En las rutas hay diferentes tipos de localizaciones. Hay también eventos en el propio camino. Los pobres diablos. Me reparas una rueda, me das llama, comida. Estás enfada, tío. Menuda tóxica, ¿no? Vean esto. Menos dos. Comida podrida y pan rancio. Me cago en Dios. ¡Ah, simple! Un momento, que tenemos aquí... ¡Uy! Segundo, que tenemos cositas. ¡Qué desbloqueantes! Vale, entonces, esto te lo vas a llevar tú. ¿Esto qué era? A un aliado de la torre, empezar el turno. Defensa, se toma en primer lugar en el turno. Vale. Esto para ti, por ejemplo. Al golpear, obtiene Towns. Me gusta eso. Al fallar, obtiene dos sangrados. Al poner a él. Final del turno. Esto no me interesa. Al golpear, si equipas un objeto inflamable, quemadura. Si equipas un objeto inflamable, tenés de perforación en total. Al fallar lo tengo. Vale, esto por ahora no me sirve para mucho, pero guárdalo. Al golpear, puedo meter vulnerable. Al fallar, le doy al rival defensa. Me la pongo mientras tanto. Al recibir un golpe, pica al atacante esto. Vale, no está mal. El cinamoso lo voy a guardar. Vale, derecha, ¿no? Quiero ir a por las velas. Mira, peligro. Esto te va a romper la armadura. No lo mencioné. La diligencia tiene tanto armadura como ruedas. ¿Vale? Y por el camino las vamos perdiendo. Si te rompen toda la armadura, ocurre un combate. ¿Vale? Y en el combate en el tendrás que reparar la diligencia. Y si te rompen las ruedas, igual. Un combate en el que tendrás que reparar las ruedas. Es una forma de castigar también las decisiones que tomes por el camino. Que no sea simplemente buscar los caminos fáciles, ¿sabes? ¡Hala! Más enfados por aquí. ¡Qué tóxicos, tío! Por querer pelear se enfadan. Hay que matar el tamborilero. Podríamos robar un buffo. Intentar focusearle. Esto le da un potenciador, ¿no? Velocidad. Para poner una consecuencia de la fortaleza. Aunque debería ponerlo aquí, más bien. Aguantazo, ¿no? Resisten bastante peste aquí. Tenía lo de la habilidad poderosa este. Le he metido combo bien. Me gusta eso. 5 a 13. Tengo el daño reducido. Pero... Marcadita. Joder, le ha dado otra habilidad poderosa a este tío. ¿Podemos hacerle algo si le... No, no puedo, tío. Segarle o algo. No puedo, ¿no? Se deberían poder matarle. Así me evito que me tire la descarga. Eso otra vez, ¿eh? Una purga. Quitamos los cadáveres. Hay que lidiar con los cadáveres también en este juego, ¿eh? Porque estorban. Y antes de matar al espadachín hay que matar al de atrás. ¿Vale? Importantísimo eso. Importantísimo. Porque si matas a este tío y le dejas a él solo, se inmola. Y no me acuerdo si te hacía un montón de daño. No me acuerdo que te hacía exactamente. Pero te hacía un montón de daño. Joder, vaya focu le están haciendo adismas. Venga, oh, Dios. No puedo pegar ahí. Deberías morirte ya, ¿no? Podríamos curar un compañero. A cambio de hacerme yo algo de daño. Es como una transfusión de vida. Te la quitas tú y se la das a un aliado. Una maestría, nice. Uh, 15 de daño. Me quita velocidad, pero está bien. Y esto es bastante bueno. Convierte el bloqueo en bloqueo tocho. Muy bueno para él. Pero que le quitamos. Esto. Esto me gusta. 15% de daño para él. Perdemos algo de velocidad, pero ya tiene bastante, ¿sabes? Y esto puede partir. Buenos trinkets, tío, la verdad. Buenos trinkets. Objetos de combate. Uh, espérate un momento. Vale, podemos poner esto a él. Esto mismo que no lo voy a utilizar, pero bueno. Ruta bacheada. Aquí perdemos una rueda. Tenemos tres. Empiezo con dos, ¿vale? Pero tengo tres porque he mejorado fuera de la partida. La carroza. Se puede mejorar la carroza. Se puede mejorar el propio mundo para que salgan nuevas cosas. Y ciertos beneficios por llegar a ciertas zonas. Mejorar los héroes. Desbloquear nuevos ítems. En fin. El juego es muy completo, muy amplio. Y ya os digo, en Early Access le di 100 horas. ¿Vale? La 1.0 posiblemente me dé 150 o más. ¿Podemos pelear? Si escapamos... Podemos escapar. De hecho, si escapamos mejoramos las relaciones y no tenemos por qué pelear. No hay que bajar en cono, así que... Vale, derecha. ¡Uh! Dos templos de héroes consecutivos. ¡Oh! En los templos de héroes desbloquean las habilidades. Mola mucho. Eh... Septisemia, por ejemplo. Vaya pedazo de cura, ¿eh? Y le mete peste. Vale, la septisemia que tenía. Daño 6 a 10. Crítico 5%. Requisito. Estar tú por debajo del 50% de la vida. Si tiene combo, le perfora su resistencia al tóxico. Me curo un 50 y le meto 6 venenos. ¡Wow! ¿Durante cuántos turnos? ¡Wow! Vamos a apuntar. Sí, sí, pegadla a él. ¡Mierda! Podría fallar. Lo que pega este cabrón, ¿eh? Convertimos ese token en este. Lo que es al final del turno, ¿no? Al final del turno, sí. Si tenemos token de defensa, los convertimos. Está bastante bien. Par controlado. No, de 19, ¿eh? Podemos usar esto. Pega aquí. Bien. ¡Ah! Quería recibir el daño. Vale. Fantástico. Fantástico. Lo único malo de esta composición es que no tiene más cómo lidiar con el estrés. El aguantar del Damien. Nada más. Que se pone a él. O sea, se lo quita a otro y se lo come él. Vale, voy a seguir con ella. Un lapsus momentáneo. Ah, que es gameplay esto. Hay historias de narración y otras de gameplay. ¿Qué había que hacer aquí? Encender la llama. Hay que volver atrás, ¿no? Y recoger más leña. Allá me ruge. Volvemos adelante. ¡Ah! ¿Qué está pasando en el patio? Estas son historias del pasado de cada uno de los personajes, ¿vale? Es hacer la curiosidad. Si le doy esto. Tengo dos turnos. A ver, ¿puedo hacer esto? Ah, pero desaparece aquello. Hostia, creo que lo he liado, ¿eh? Hay que hacer esto, ¿no? Vale, volvemos atrás. ¿Me dará tiempo? O sea, tengo que evitar que esto se apague, ¿no? Mierda. Uno de vida. Vale. Ok. No sé si lo estoy haciendo bien, la verdad. Yo creo que sí. Ahora alivio la curiosidad. He visto tales cosas y debo ver más. Recogemos leña. No sé si son tres tokens de curiosidad, ¿eh? Pero por si acaso vamos a alimentar el fuego, ¿eh? Puede que sean tres tokens. ¿Te has perdido? Había que mirar por la ventana, tío. Cagada. Es que no me acordaba de este minijuego, tío. Más para adelante. Vale, había que mirar por la ventana. Son tres tokens. Tenía que haberme arriesgado. Mierda, tío. Lo siento, ¿eh? No me acordaba de ese minijuego, tío. Es como un combate, pero minijuego, ¿sabes? En el que desarrollas la historia del personaje y cuando lo completas, pues te da una habilidad nueva. Puedes fallar. Si subes toda la cordura, todo el estrés al máximo, pierdes. Y si te matan en el recuerdo, también pierdes. Por lo tanto, pegar con él también te haces daño a ti mismo, ¿eh? Curioso. Uno de maestría en este combate. Genial. Me he completado con él. Vale, todo el templo del héroe, que es la misma, ¿vale? Vamos a repetirla. Qué pena, tío. Habríamos llegado aquí al acto 3. Habríamos hecho aquí el acto 3. Habríamos desbloqueado ya dos habilidades. Vale. Entonces, empezamos con la leña, ¿no? Adelante. Vale, ¿puedo mirar por la ventana? Ah, no, no hay ventana. Ahora miramos por aquí. Vale. Una pareja sola en el jardín. Más leña. Esta, como veis, es la Vestal, ¿vale? Es el pasado de la Vestal, que era una... Una sacerdote... Una sacerdote. Una monja. Y ahora hay que encender la llama. Porque si vamos para acá, esto se muere. No sé qué pasa si te pones en medio. Creo que pierdes, ¿eh? Pero ahora estamos haciendo lo perfecto. Ahora sí. Vale, esto se enciende y tal. Ahora miramos por la ventana. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Vale. Lo que no sé es arriesgarme a mirar otra vez por la ventana. Porque es que no sé si son tres tokens. Voy a encenderlo, ¿vale? No sé si son tres tokens. Tengo tiempo suficiente. Ya he lidiado bien con el estrés. ¿Cómo va el minijuego? Vale. Cogemos leña, avanzamos y miramos por la ventana. Ahora sí. Ahora. Ya está. Eran tres. Joder, pues lo podía haber completado antes. Golpe con masa. No es malo, ¿eh? He saltado muy rápido el... Esperate un momento. Perdón. Bueno, ya lo veremos. Es que esto ya yo lo hice y ya lo vi y me sé la historia y todo eso. No es malo el golpe con masa. Solo que solo se puede utilizar... Delante. ¿Veis? En las posiciones de delante. La puedes llevar de forma ofensiva a ella, pero a mí no me acaba de gustar mucho. ¿Esto qué es? ¿Es un combate? Ah, estudia académico. Algo olvidado. Sería un combate con el sembler, ¿no? Hostias. Esto sería un combate. Y creo que es el sembler. Y es muy jodido. No voy a hacerlo. Vámonos. Tantófobo. Eso es malo, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, diría que era combate con el sembler. En los estudios del académico puedes saltarte el combate con el sembler. El combate con el sembler. Agony. Por accumulación. Por accumulación. ¡Mmm! ¡Woo! ¡And wanes! Ahora podría tirar la septisemia Pues no me va a dar tiempo, ¿verdad? Efectivamente Vale, eso son dinero Es dinero, es la divisa del juego Las reliquias y las chucherías Es esto, las reliquias Que es como digamos el oro Y luego las chucherías Que es una moneda para comprar trinkets Los sectarios Siempre al final de cada región Hay una batalla con un sectario Que es horrible, ¿vale? Los sectarios son una cosa asquerosa Mucho bufo Muchos escuditos, muchas cosas Y es como... La regeneración No le voy a pegar a ella De todas formas Voy a tirar esto Para quitar los debuffos ¿Vale? Ah no, esto no lo quita Qué pena Pensé que sí lo quitaba El que quita eso es el dodge Quita los dodges eso Eso es crítico y defensa Eso es estrés Vale, ganamos el token de regeneración Madre mía, el estrés ¿Puedo hacer así o no? No llego a los de atrás No vale mucho la pena atacar Pero bueno Tienen muchos buffos estos enemigos Es un coñazo, tío Joder, el estrés, tú Eso es durísimo ese ataque Me curo aquí Y me curo más Como buena el flagelante Es increíble Vale, quitamos el escudo Tiene la regeneración Pero a este podemos matarlo ya Al cerebro siempre primero Siempre primero el cerebro, tío Siempre De hecho, vamos a eliminar el cadáver Y se come la peste Nueve de peste tiene este Este va a colapsar, ¿eh? Más quemadura y sangrado Dios, durito eso Se muere ya ¿Hay alguna forma De quitarme ese estrés, tío? No Este se va a morir ya Así que Me la sudo bastante Quítale eso Voy a robarle el crítico Bueno, se lo robo Bueno, se lo robo Se lo quito Si estuviese mejorada Así que se lo robaba Citisemia Dios, la cura, tío Es exagerado, ¿eh? Quita el bichito Está muerto ya Bien Uf, pero lidiar con el estrés Es duro, ¿eh? En esta combo Si tuviésemos aunque sea Al Joker Más crítico Bien Paradismas Resistencia a la peste No está mal Tu, 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 tu Para ti Licencia a la peste Pues, no sé Para ti mismo Vale, primera región Completada Ahora viene la última Que es la más larga Y con la que podremos ir A la montaña La montaña es donde está el boss Pero no creo que lleguemos al boss O igual sí Ahora lo vemos, ¿vale? Tengo hambre, tío Tengo un montón de hambre Ah, bueno Y después de una región Siempre ganas una particularidad Una Un bufo Un debufo, ¿vale? Damian Pirófano Pirófobo Si está quemado Tiene cuatro crítico negativo Y si estoy quemado Pierde un signo positivo En el inicio de la ronda A sus tres saqueadores Último ímpetu Vale O sea, si no con la limpieza ¿Eso es malo? Es todo malo Su gordura depende De la limpieza del lugar Joder, tiene dos traits Malísimos, tío Vale, como estáis de amistades Seis con dismas Mejora un poco, pero vamos Vida máxima Vida máxima Vale Tenemos cuatro puntos Pues, solemnidad Eliminar un cuerpo Y meter cinco venenos Doble taunt Dolor mejorado Septicemia está mejorada Curas un 35 Con esto No es malo, ¿eh? Disparo de pistola Voy a mejorar la expresión de metralla Que la estoy utilizando mucho El robo en la carretera también Para en lugar de quitar Toques negativos Los robo Y el juicio No tengo nada para la carroza Puedo mejorarla Puedo reparar Pero antes de reparar Vamos a ver si podemos gastar Las reliquias en algo Panqueques No están mal los panqueques No, no A ver, naipes Me llevo todo lo que es Para las relaciones Voy a intentar mejorarlas Bueno, ahí ves Un más dos por ahí Muy jugosillo, ¿eh? Bueno, está mal Tú estás con Junia Bien Y vosotros dos, ¿no? Bien He puesto todos los vínculos En positivo, creo Si no me equivoco Reparo todo Y creo que no hay nada más Que me interese, ¿no? ¿Dónde puedo ver Las quests? Asistir al final A dos fanáticos Asistir al final A criaturas Y hasta Bálsamo para quemaduras ¿Hay bálsamo para quemaduras aquí? No Vale, vámonos La urbe Vámonos, chicos Última región He puesto todos los vínculos En positivo Más el 10% De lo ves, ¿no? Mira, se ha mejorado esto Si utilizo esto Le doy ataque O sea, daño de ataque A él Y si lo utiliza esto Le doy ataque a él Le quitas tres Le quitas tres Menos uno de estrés Solenidad Menos uno de estrés Bueno, se respetan, ¿eh? O se quieren La mano de la luz Ni la utilizo Y eso tampoco lo voy a utilizar Bueno, no sé Perfecto Pues esos vínculos Respeto Pasión No me acuerdo Qué más había Esperanza, creo ¿No? Algo así Lo que hacen es que En medio del combate Ocurren cosas Depende del buffo Respeto, no sé qué Si te atacas Puedes atacar también Tu compañero Si te pegan Te pueden defender Si te vas a la vida Te pueden curar ¿Sabes? Tus compañeros y así Vale, habría que ir al hospital Y quitarnos cosas, ¿no? A ver, si vamos al hospital Tenemos un hospital aquí mejor Y aquí además tenemos velas por el camino Fantástico ¿Hay algún templo del héroe? No lo sé Ni puta idea Para aquí ¿Esto qué es? Un combate Bueno Vale, que hay combate Está bien Creo que le falta una sola cosa Darkest Dungeon 2 ¿Vale? Le falta una a mi parecer Y es un botón para acelerar los combates De verdad, ¿eh? Siento que le falta un botón Para acelerar combates Porque cuando Llevas, por ejemplo Dos o tres runes seguidas Que es lo que hago yo en directo O estás en las confesiones siguientes Acto 2 y acto 3 Que son más largas Son cuatro regiones Se hace lento, tío Se hace muy lento Los combates Y hay combates que duran 15 minutos Porque son largos Y es como Debería haber un botón para ¿Sabes? Para que vaya más rápido, tío O por ejemplo Algún botón para quitar las animaciones Y se hace rápido el combate Cuando ya le conozcan las animaciones, etcétera No sé Mi opinión ¿Sabes? Yo creo que estaría bien Creo que sería un buen cambio La verdad Es una lección aprendida Me ha fallado Pero me curo igual Ocho desangrado Tengo ocho desangrado Que locura, ¿no? Se disparó de metralla Mejorado Vale Esto es un combate de barricada Ni siquiera Un combate normal ¿Sabes? Completé el objetivo contigo Nice Ah, ya lo había completado Pues este es el combate final de criaturas A ocho criaturas ¿Qué son las criaturas? Son cuatro velas de recompensa Son muchísimas, tío Vale, si todos luchan Vale Todos se llevan bien ya Y cuanto más se lleven bien Más O sea Más Relación ganan Si estás en neutro A veces las decisiones que tomas Te quitan o te suman Pero si te llevas bien Siempre suma Muy raro que reste Siempre Para que otro lado ¿Puedo buen shotear alguno? No 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 Resiste quemadura ¿Cuánto tienes de quemadura? Treinta Y lo resistes ahora Con todos sus cojones Vale La consagración de la fortaleza Que es el buffo defensa Se la voy a poner siempre aquí Ponerlo aquí Por cierto El buffo Las bendiciones Se ponen a la posición del personaje No el personaje en sí Si ese se mueve aquí La bendición la gana él ¿Sabes? Porque la bendición está aquí En esta posición Puedo que falle Buen remate Buen remate papi Este hay que matarle rápido Antes de que avance hacia adelante Si este tío avanza hacia adelante Explota Y quita como treinta Todo el mundo Es una locura este tío Es un kamikaze Pero no va a avanzar Hacemos así Uh Espérate Podemos robar esto Lo pongo yo Voy a intentar focus A este tío Se pone adelante Pero le vamos a reventar No pasa nada Bueno Se muere solo En el siguiente turno Tiene cuatro pestes Se muere Con dodge y todo Y se la metes Bien La pira funeraria Creo que sacrificamos Un cadáver En pos de curar A tus compañeros Es un asco Bueno Sobra decir Que en este mapa Te queman mucho Los enemigos Aplican mucha quemadura En este mapa Si tienes resistencias Es bueno utilizarlas Tiene como manos Este personaje Si no Tiene manos colgando Del cinturón Que guapo Que diseño más chulo Debería morirse ya Con esto Si no Pues le mato yo Convierte el dodge En super dodge Si la velocidad Es menor que dos No lo necesito Vamos a completar El de ella ¿Qué era? El de ella Golpe final A dos o más fanáticos Ok Lo de las criaturas Supongo que es cubil ¿No? Las criaturas De los cubiles Uh Templo del héroe Gracias El destino Me ha dado Una segunda oportunidad Para recuperar La habilidad Que no conseguí Con la bestal Bueno Esto no lo he explicado Esto es el encono El encono Es un debufo Que también aplican Por el camino ¿Vale? Que va aumentando Con un encono La llama Se consume más rápido Esto es la llama ¿Vale? Que la llama Te da buffos Y perjuicios Le da ventaja Al enemigo También 20% de probabilidad De ventaja Al enemigo Al empezar el combate Y se va acumulando ¿Vale? Creo que esto es un 20% Y un 40% O sea 20% de llama 40% de buffo De enemigo 30% 60% 40% 80% Y cuando llega al tope Sale un combate Si no me equivoco Contra un cultista Un boss Y para bajarte esto Hay que combatir Estos son debufos Y buffos Que pone el juego Para que vayas Por zonas Difíciles O sea Para que vayas A por combates ¿Vale? Para que no digas No voy a intentar evitar Todos los combates del mapa No Igual si vas por todas las zonas Seguras Te vas a comer baches Golpes de armadura Y en cono ¿Vale? En cono y golpes de armadura Y todo eso propicia Combates ¿Vale? Vale Seguimos con la bestal Vamos a terminarla Capítulo 3 No God but men No God but men Esta historia Porque me salte El diálogo De antes Del capítulo Pero ella por lo visto Vio algo A través de la ventana Que no debía ver Algo del abad El abad se enfadó Y Se la llevó a las mazmorras Y en las mazmorras La torturaron Casi hasta la muerte ¿Quién la torturó? A ver si llegamos Al cuarto capítulo Y si no os lo digo Santuario Asimismo Defensa Objetivo Protección Vale El santuario Se lo pones al tanque Y el tanque Está obligado a defenderla Si no me equivoco Creo que funciona Creo que no hay otro Templo del héroe ¿No? Bueno Puede que haya un templo Por aquí Por la izquierda Vamos en full izquierda Igual hay un templo más Y así veis el capítulo 4 Aquí en la tortura Porque ella tenía que haber servido En la orden Calladita Sin hacer preguntas Sin mirar lo que no debía Pero como la curiosidad Le pudo Miró por la ventana Y la pillaron En este juego Todos los personajes Tienen un pasado Muy turbio Muy Muy duro Muy traumático Y portan como una carga Una culpa ¿Sabes? Que les hace Andar por el mundo Pues Intentando expiarla Me quedo pensando En plan ¿Qué hago? Me baja el daño Me da igual Buen doce Papito Podría haber tirado Los pinchos del suelo Bueno And to the next La consecración De la fortaleza Es importante utilizarla Porque siempre Su primer turno Recibirá un buffo de defensa Y ella va Ella va ganando Estos tokens Y estos tokens Mejoran su Su juicio ¿Veis? Con dos tokens Bajas el ataque Del enemigo dos veces Y con tres tokens Metes dos vulnerabilidades Y ahora que tenemos Par controlado Podríamos meter un tirito aquí Y la one shoteamos Vale Esto puede ser Vale Si no lo lleva Podría haber sido stun Doge Doge Tokens de Doge Fuera Tengo dos tokens ¿Con cuántos Que metías? Con tres Entonces Podríamos hacer así Acumular un token Más 50% ya Casi ¿No? Bueno Si Ahora cuando empiece Su turno Buen perro Buen perro Buena defensa No he cargado La septisemia 29-60 Hombre Tengo 50% De la vida Puede ser stun Nice A tu casa Conchetumare Gente ¿Cómo decís vosotros? Conchetumare O conchetumadre 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 suena mejor ¿No? Conchetumare No me gusta Tío Me gusta Conchetumadre Conchetumadre ¿Veis? Es largo el camino Esta segunda región Creo que son 80 leguas O algo así Vale Aquí convendría Quitarnos Eso podemos evitarlo Vista nebulosa Esto estaría afuera Pirófobo Vista nebulosa Lo de cegarme Y fotosensibles En el hospital Te quitas Trades negativos Refuerzas Los positivos Para no perderlos Si haces otra run Con ellos Con el personaje Que ha sobrevivido Y también te vende Cosas para curarte O bufos O cosas así ¿Vale? Restauradores Etcétera ¿Qué viene ahora? Encuentro de ayuda Nice Joder Que hambre tengo Chicos Esto me explora la región Esto me da comida Y esto No sé qué es eso Equipamiento Vale Llama La ponemos casi a tope Y te explora Te explora la región A ver si hay algún templo del héroe Ah No hay ningún templo del héroe más Había estado increíble Bueno pues El personaje que la tortura Es el flagelante ¿Vale? Cuando salió La Vista Salió hace dos meses Creo Salió antes que el flagelante Cuando haces el capítulo 4 Descubres que el que la tortura En las catacumbas Del monasterio O lo que sea Es el puto flagelante Tío Entonces ahí se especuló Que el próximo personaje Era el flagelante Porque lo veías En los recuerdos de la Vista Y decías Hostia el flagelante Que guapo Entonces se empezó a especular Que el siguiente personaje Era él Y efectivamente Llegó Fue él Eh Voy a meter esto aquí Esos detallitos Joder Puto donje Con represalia Además Contrataque Últimamente Tengo un sueño Tío Buen perro guardián Esa habilidad mejorada ¿Qué hace? Resistencia de cada tipo O sea Si le quitas hemorragia Le ganas resistencia A la hemorragia Está de puta madre Eso No puedo pegar atrás Pero puedo meter aquí Una hostia Cargarme a los de delante Joder Este es Muerto ¿No? Muerto Una ruina Una ruina aquí Hacían más daño 25 puestos Más daño Novo Necesario Eh Qué sueño Gente ¿Por qué tengo tantos sueños? Perdonad ¿Vale? O sea Son las 12 y media de la mañana O sea Temprano no es Me levanto temprano Yo me levanto temprano todos los días ¿Vale? 7 y media estoy en pie ya Todos los días No, ok Youtuber, streamer No, me levanto yo todos los días A las 7 y media 7 y media a 8 Podríamos huir O quitarle el encono A ver qué hay por el mapa Hay otro combate aquí Podemos huir de este Vámonos Total Además ganó amistad por huir Eh Acaparadores Armadura Sí, vamos al acaparador Es que además aquí había cultizas Menos mal, tío Ah, me rompe la armadura Vale la pena salvar el mundo 10 de crítico Papá Me gusta mucho Dámelo Mmm Básame para quemaduras Nos pedía utilizar 4 No tengo suficientes Pero me lo va a llevar Vale Ese crítico Se va para nuestro amigo Podríamos quitarle esto 15 de daño Mmm Podríamos ponerle esto a él De 15 de daño Sí, vamos a hacer así Vamos a hacer así Y esto pues A nadie Esto tampoco Y el personal para quemaduras ¿Era para ti? No, ¿para quién era? El personal para quemaduras Vale Para Baldwin Vámonos Ok Vamos a perder otra rueda Por aquí Creo que tengo unos dados por ahí Cúmulo ardiente Hay que luchar 100% hay que luchar A veces te dan beneficios luchar ¿Sabes? Cuanto más alta es la relación entre ellos Por ejemplo Cuando eliges a uno Igual le mete vulnerables a los enemigos ¿Sabes? Uh, vaya que Bueno, está bien Les mete vulnerable O les mete ceguera O cosas así Al empezar el combate O te da a ti Buffos Te da a ti Yo que sé Empiezas con daño extra Empiezas con Crítico Yo que sé ¿Me entendéis, no? Igual tú que haberlo puesto aquí La defensa Puedo ponerla fuerte Pobrecillo Ay, qué sueño tengo Perdónad Like Si te contagia el bostezo Otro token más Joder Me lo he movido No quería mover Este que atrás No puede hacer nada Vale No puedo moverme No No puedo moverme No puedo hacer nada No hace nada eso Joder ¿Puedo hacer algo, por favor? No ha muerto, tío Gracias Toma dura y bastante estrés Mátala, por Dios Qué pesadita La vieja Pues estrés Como sube Tú que has ganado Crítico, ¿no? Septicemia Septicemia Es que te levanta, gente Es una locura La habilidad Quitarle todo esto Y no se muere No se muere El petardo este Uy, no se muere Tío Increíble Qué combate Qué combate más horrible ¿No? Qué combate más horrible Tío Vale, gracias El cadáver es gigante No utiliza la purga aquí Joder Pues nada, pistola Otra vez Ay, no se muere Vale, ya está Se va a morir Por fin Madre mía Me ha costado esto ¿Puedo mejorar Relación con alguien? No El estrés Es que no tengo forma De reducirlo Con ningún personaje Tendría que ponerme Lo del aguantar Con este tío Pero no me convence Otro combate Joder, otro combate Tío Aquí el encon aumenta Muralla del olvido Ah, estamos avanzando bastante Pensé que no llegaría al boss Pero puede que lleguemos al boss Al boss final Así que el boss va a ser Una fumada Creo que no voy a poder Matarle, creo No, Trega Lo he puesto aquí Siempre me olvido Hostia, le mete terror A los que tienen Que mala puta suerte Tío Más estrés Van a colapsar Vale, no importa Bueno Tarde o temprano Tiene que hacerlo ¿Veis? El respeto Como continúa El ataque El ataque del otro Está bastante guapo eso ¡Uuuh! El Krippi King, ¿no? Eso metí a estrés Y estuvo además Vale, hay que eliminar ese cadáver Van a colapsar Van a colapsar los dos ¿Qué pasa, amigo? Colapsar los dos Colapsar los dos ¡Toxicidad! Perdemos amistad Cuando colapsas Pierdes amistad con tus compañeros Y... Pierdes vida Y sin embargo Este personaje Tiene algo nuevo Que es la toxicidad Que cuando te pegan Aplicas dos al atacante ¿Vale? Está bastante guapo eso Dios mío La septicemia Que rota está Eso come la peste Por pegarme No hace falta curar a nadie Está roto el flagelante La septicemia Broken, ¿eh? ¿Qué viene ahora? Encuentro ayuda Y cultistas Esta se va Se va al carajo ella, ¿eh? Bueno, se va al carajo Va a colapsar No pasa nada Se viene un buen colapso Seguirse Esto me da un objeto de diligencia Pero me interesa, la verdad 45 de llama Nos ponemos a tope La llama en este... Bueno, la dope tampoco 69 la teníamos Qué poquito la teníamos Pensé que estábamos a tope con ella Vale Ah, pues mira 25 y 25 Subió un 5% solo el otro Eh, colapso ya, ¿no? Creo que colapsan cuando entremos en el combate Toma Me han dado un logro Serenity now Vale la resolución con un héroe Tú tenías... Mira, ganó inflexible Más resistencia a la muerte 10, 90 Último ímpetu Igual tenemos algún tipo de resolución No La resolución creo que es un 20 Un 25%, ¿eh? Esa capacidad que ha tenido de... De aguantarlo Es muy baja Hemos tenido suerte Buah, se le quita todo el estrés Se cura entera Si no me equivoco Y cojonudo, la verdad Joder, mete la generación a este tío Hay que matarlos de atrás Pero no va a ser fácil Porque no puedo llegar a otros con él No puedo llegar a otros, tío Au Madre, no se agresiona aquí Este combate es difícil, ¿eh? A ver, podemos meter aquí una... Un aguantar Y aquí podríamos intentar matar a este de golpe Buah, se va a quedar a uno de vida ¿Te lo puedes creer? Qué pena, macho Lo suyo es matar al... Al cerebro Pero claro, no llego Me voy a tener más buffo Joder ¿No puedo utilizar septicemia? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar septicemia? Ah, porque está en... Está en evasión No sé si tenga... No sé si este tío tiene algún tipo de resolución En lugar de toxicidad, ¿sabes? He perdido un montón de amistad con él, tío Con los demás personajes No puedo hacer nada aquí Vale, muerto el del clarinete Siguen Steel, ¿no? Joder, qué mala suerte, tío No puedo, tío Voy a romper esto Un poquito de peste a cada uno Vale Hay que matar al puto cerebro, ¿eh? A muerte ¿No puedo llegar a él? No Ahora sí puedo utilizar... No, sigilo otra vez Joder, qué pesadilla, tío Vale, remate Al menos me quito a ese gilipollas ya Joder, cómo van a por él, ¿eh? Y sigue... Ah, ya, vale Se le ha roto el sigilo Putriz a esto Gracias Qué pedazo de cura, tío Bien Qué rico es, Dios Ay, le podría haber revelado con la iluminación Como nunca la uso O sea, la habilidad que no hace nada de este personaje es que quita el sigilo Eso no me sirve... Nada de esto me sirve Es el dinero, nada más Esto me sirve contigo Vale Tenemos muy poquitas velas, ¿no? Tengo muy pocas velas Vale, la montaña, ¿queréis verla? Supongo que sí, ¿no? No pierdo nada por ir a la montaña y morir Ahora, si me lo paso, sería increíble Pero lo dudo infinito 100% de exploración de fracturas del olvido Inicio el combate Sigilo 25% Damian Quise perder la probabilidad de determinación Muy buenas No tengo nada de posadas Y proveeduría A ver qué hay Vale, vamos a llevarnos los bálsamos Esto le funcionará al enemigo, tío Vamos a probarlo Esto también me lo va a llevar Los panes Y tenemos aquí... Uh, tenemos un trinque de 20% al daño Que se lo va a llevar papá, ¿no? Ya estaría Vamos a bajar todo ese estrés ¿Qué ha ganado? Cuentacuentos Pero le he vínculo positivo Nice Vale, ese 20% al daño Esto lo voy a mantener porque mete combo Y me sirve muchísimo 20% al daño Le voy a quitar el crítico y ponérselo a él Sí Y ese 5% crítico lo tiramos a la verga, ¿vale? Ahora Vida máxima, vida máxima Vida máxima, vida máxima Bálsamo te vamos a poner a ti Tú tienes esto Tú vas a tener Esto Y tú vas a ponerte esto ¿Vale? Vamos a utilizar todo eso Ahora, bufos Aguantar Tú no necesitas nada más Esto no nos sirve para nada Más y más Tú el disparo Ok ¿Logré bloqueado autodidacta? ¿Qué es eso? Master 5 skills En un solo héroe Ah, vale Y... Ya Me he quedado 0, 0 y 1 Vámonos, chicos La montaña Primer boss Oh, que sean dos buenos, tío Me cago en la puta Bueno, esto no lo uso Y esto lo uso poco, así que Ceguera Daño hacia abajo Llega a ser todo bueno Y habríamos triunfado, eh Llega a ser todo bueno Y habríamos triunfado, tío Pero bueno Esto lo voy a utilizar poco Esto no lo voy a utilizar mucho Esto no mucho Y esto no lo voy a utilizar para nada Así que... Qué putada Dos vínculos negativos Para el puto boss Es un asco, eh Pero bueno Hay que intentarlo Hay un combate Contra un sectario Antes del boss, ¿vale? Y luego está el boss Que son las cadenas Que son jodidas Como su puta madre No garantizo que me lo pasa, ¿vale? O sea, han... Olvidaos No me lo paso ni de coña Pero bueno, hemos llegado Y ya llegar hasta aquí es... Recompensa Vale Qué pena No haber podido sacar esta misión Golpe final a ocho criaturas ¿Podemos huir? Ha estado bien poder huir No hay ningún tipo de beneficio No hay nada El del hacha Esto aumenta mucho el estrés este tío Es un hijo de puta Hay que matar al cerebro primero, eh Al cerebro, al... A gilipollas ese Tengo que quitármelo A este y a este hay que matarles a los dos Muere Focusean, eh Se muere ya con esto De puta madre No llego con el par controlado atrás A ver, le puedo matar si me chuto uno de esto Pero el estimulador quiero guardarlo para... Para el bot final Ah, me lo ha resistido el veneno Qué pena, tío Ese ataque lo ha nerfeado, eh Antes quitaba mucho más, creo O sea, me da a mí que quitaba más antes Vale, purga afuera Vale It's a lesson learned Vulnerabilidades No le... Bah, resistió a la vulnerabilidad Qué pena Quitó esto Y así te envenenas Bien Tienes necesidad de pegar Y tú te comes una buena hostia, ¿no? Bien Brutal, chicos Vale, vámonos Vamos a matarte bien, eh Alguna habilidad que necesite A ver Aquí voy a quitarme esto Y voy a ponerme el disparo a quemar ropa Porque seguramente nos haga falta Si nos ponemos delante Por alguna razón Y el tajo perverso Igual me hace falta también, eh Pero ya hay que quitarse Ya no puedo quitarme nada Podría quitar la explosión de metal allá Voy a ponerme el tajo Pero no está mejorado, tío Ah, no puedo quitarlo Bueno, pues me quedo con esto Y... Contigo nada, nada El aguantar no lo voy a utilizar Más, más Esto no nos vale para nada Podríamos ponernos la lluvia ácida Por ejemplo Aunque no me gusta mucho Pero bueno O curar un aliado Mejor Y aquí poco más Vámonos ¿Curáis un poquito? Lo que os falta ¿Os curáis lo que os falta? Curaros, lo curaos Lo que os falta Curaos Vale Bueno, este boss Está nerfeado Por cierto Antes tienen 90 de vida Comisión de fortitud De no poder curarte Vale Son cuatro cadenas Cada una hace cosas diferentes Y cada una Al principio de la ronda Te anula algo Te anula efectos curativos Te anula ataque a distancia Te anula ataque A melee Te anula cosas que quiten la gordura O sea, que la reduzcan y tal Y cada vez que rompes una cadena Las otras se buffan O sea, que No es fácil, ¿vale? Es un poco complicado Que además mete stuns Y es una locura de boss ¿Puede meter stuns esto? A ver 25% probabilidad No ha colado La otra venía al menos Vaya cerebral Stun Es que lo de que te meta stun, tío Lo de que te cuelen stuns Con tanta facilidad Es una cosa que me cabrea mucho, tío De verdad, ¿eh? Voy a quitarme Ah, no Esto mete ceguera No la quita Me la quito yo Vaya hostia 36 Qué rico ¿Quién me anula esto? Armas a melee, creo Qué putada Este ya no puede atacar Y él tampoco Pero tú sí Pero no puedes pegar delante Bueno, sí puedo pegar delante De 13 ¿Cuánto todavía tienes? 21 Y ahora 18 ¿Y esto qué hacía? Le baja el daño a Baldwin Bueno Se muere ya Cuando le toque su turno Vale Stun Vale, curale con esto Para no perder el turno Se va a morir solo Así que voy a invertir el daño Bueno, no debo invertir el daño Se va a curar Se van a curar los demás, creo, ¿no? A ver Le baja el daño al menos Se muere No se han curado los demás ¿Por qué? Se supone que cuando matas a una Las demás se curan, ¿eh? Vale, aquí deberíamos tirar una reflexión Así nos quitamos la ceguera Espérate que me paso el boss Cuando no esperaba pasármelo No puedo atacar a distancia Por lo cual este ya no puede hacer nada Más que buffarse Pero puedo pegar con él ahora Este quita distancia Pues hay que focusear a este entonces, ¿no? Pues tiene pinta de que nos lo vamos a pasar Otro stun, tío Es que de verdad Que te metan stun De forma tan fácil Es una cosa que yo Desde el early access No comprendo Menos mal que tengo eso mejorado, ¿eh? ¿Está mejorado el libro? Ah, no Sin mejorar te lo quitas Vale, nice Ah, no te pongas ceguera No me puedo curar No pasa nada Estoy bien de vida Voy a usar otro de este Espérate que me lo paso, tío Espérate que me lo paso Y no esperaba pasármelo, ¿eh? Hostias 20 de crítico ¿Por qué? Para, 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 para Que me matas a Dismas Para No puedo curarles Una putada Eh, voy a utilizar esto, ¿vale? Quiero un token más No falles, ¿vale? Bueno, hacemos esto Perfecto Me quito yo mi ceguera 6 Ah, que tengo el daño reducido Venga, tienes razón No, esto es reducción de De cordura, ¿no? Alivian la cordura Eso era Vale, puedo hacer esto Podría pasar Si me curo Sí, es lo más óptimo Es lo más, es lo más sensato Es que es increíble, tío Lo del puto stun Joder Vale, vulnerabilidades Bien 24 Se queda 3 de vida Caramba, chaval Regación de razón Eh, mataré, por favor Gracias Pero está Solo queda esta Angustia apabullante Para, por favor Vale, pero le puedo curar Lo cual es bueno, ¿sabes? Esto aquí Y contigo Me tengo que quitar esto Dos turnos más A ver, voy a darle Estimulante a él Ah, debajo del daño Si utilizo eso Bueno Hagámoslo al final, ¿no? Por favor No pegase aquí Por favor, te lo pido Bueno, gracias Buen doje Qué rico Le metemos veneno Me falta un token De esto Así que Vamos a esperar 12 solo 12 a 32 Creo que era Y metes el daño mínimo ¿Sabes? Mala suerte No quiero ser No quiero Voy a poner atrás Vulnerabilidad Bien Es que pegó un montón Esta cadena Está muerta ya Coño, no muere Bueno, se muere ahora Me lo he pasado Y no sé ni cómo Me lo he pasado Y no sé ni cómo No ha muerto Ningún aliado No han colapsado Destruiste los grilletes No esperaba pasármelo La verdad En serio De puta madre Aquí ganamos Un montón de velas La primera victoria Creo que siempre te da Un montón de velas Primera victoria A 20 velas 67 velas Está guapísimo 67 velas Listo El capítulo 1 terminado El capítulo 2 Creo que es más sencillo Bueno A ver No Las cadenas han sido Es que las cadenas Son una tocada de pelota Porque no paran de stunearte Y hacerte críticos Pero el cerebro Perdón El cerebro Los pulmones Del acto 2 Tela Tela El reino El reino Enigmático Y ubiquitoso Nice Altar de la esperanza Aquí es donde invertimos Las velitas Los objetos nuevos Que hemos encontrado Los recuerdos Podemos meter Cuatro recuerdos Para utilizar El mismo equipo Por ejemplo Resistencia a la quemadura Resistencia a stuns Solo puedo meter Dos recuerdos Creo D'Orto Pero yo a este jefe Para desbloquear Este recuerdo Acto 2 Acto 3 Acto 4 Acto 5 Cerebro Ojo Esto es una mano Y el final ¿Qué es? ¿Es eso que es? Una calavera Un corazón No sé qué No les he visto Ni quiero verlos En plan spoiler ¿Puedo abandonar aquí? Sí Y luego continuar Estos puntos Los invertiré En directo Así que si queréis venir Ya sabéis Lo tienes abajo En la descripción Espero que te haya encantado El vídeo Porque ha estado guapísimo Hemos hecho La run entera No me lo esperaba Deja tu pedazo de like Vale Y nos vemos Chao Chao